Hola queridas amigas, vamos a realizar este moñito super lindo, muy sencillo, muy fácil. Materiales que vamos a necesitar para este diseño son los siguientes. Vamos a utilizar 3 tiras del listón de 4 centímetros de ancho, 25 centímetros de largo, ya están selladitas y marcadas la mitad. Aquí coloqué 3, pero son 4 tiras, 2.5 centímetros de ancho, 23 centímetros de largo, igual selladitas y marcado el centro. Una flor canzache tiene 7 cuadraditos de 4 por 4. Y tenemos 4 listones de 4 centímetros de ancho, 11 centímetros de largo. Vamos a iniciar con el moñito base, son piezas básicas. Aquí vamos a armar lo que es el moñito más grandecito. No voy a fruncir, simplemente vamos a pasar puntadas y va a quedar ya listo lo que es el moñito. Gracias. De esta manera va a quedar, nos vamos a armar ahora con las 4 tiras el moño del centro. Doblamos el listón por la mitad. Estas punticas las doblamos de esta manera. Acá nos va a quedar esta pestaña. De esta manera. Gracias. Y a la hora de pegar lo dejamos un poquitico arriba, no lo dejamos tan a la punta, sino más arribita, para que nos salga lo que es el moño que vamos a armar. Vamos a armar este pétalo ya con lo que tenemos acá. Para esto cogemos las piezas que acabamos de armar, doblamos hacia adentro, doblamos hacia adentro, aquí marcamos con calor para que se le dé la formita y aplicamos silicona en esta parte, de tal manera que nos quede ya listo y no se nos desarme lo que es el pétalo. Hacemos lo mismo con las 4 tiras, doblamos, doblamos. Ya tenemos estos pétalos, ahora vamos a armarlos de canzache. doblamos diagonal, los cuadraditos, las esquinas hacia el centro, doblamos, acá pasamos calor. Y ya quedan pétalos para la florecita del centro. Círculo de fieltro, aplicamos silicona y empezamos a pegar los pétalos pequeños para armar la flor y luego armar lo que es el moño completo. Ya queda la florecita y vamos a armar ahora el diseño amiguitas, algo súper sencillo y fácil. Ya queda la florecita y vamos a armar ahora el diseño amiguitas, algo súper sencillo y fácil. Y aquí vamos a colocar lo que es el moñito de puntas, simplemente hacemos esto para que nos queden las paticas juntas y listo. BSIÓN BALACAMEN QUO HOSboarding QUO QUO GU홍 QUO QUO Amiguitas, este es el resultado. Ya ha determinado lo que es el moñito, queda muy bonito, muy elegante, muy sencillo. La verdad, las animo para que lo realicen. Esto queda súper lindo, esta idea de estos pétalos en este diseño. Amiguitas, no se les olvide que su apoyo es importante. Dios les bendiga y nos veremos en otra oportunidad. Gracias. 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 Gracias.